Música Aquí estamos directamente Del calentamiento de la masacre Venga señores ¡Propetido deuda! ¡Mira! ¡Ojo! ¡Ay! Para que no digan Al rato les llamo a la trenza Señores ¡Mulito! El bujo también le pegó a la mata Hay que estar con el equipo señores En los buenos y las malas Sí, venga Venga Porque somos de primera A ver Van entre chalos y chalos Venga ¡Gracias! 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 ¿Qué le vamos a hacer Hemos un lugar de paciente Los colores que yo llevo Son todos los que yo nací Es un carnaval Venga para abajo Venga la banda de las patas En el centro de la mano No quiero ser campeón, no pasa nada, si la vida se nos acaba, yo sigo con la perrada. No quiero ser campeón, no pasa nada, si la vida se nos acaba, yo sigo con la perrada. Aquí, güey, mira, ahí está la chinera. La gente de La Perrada haciendo su parra, venga. No quiero ser campeón, no quiero ser campeón, no pasa nada, si la vida se nos acaba, yo sigo con la perrada. La Perrada se movía, se movía, se movía. La perrada se movía, se movía, se movía Nos fuimos todos juntos a apoyar a Tijuana Nos fuimos todos juntos a apoyar a Tijuana Y cuando voy a... Nos fuimos a las gradas La perrada se movía, se movía, se movía La perrada se movía, se movía, se movía O sea, ahí lo tienen gente de Cholo Squintle Porras Siempre ahí Siempre ahí, ¿no? No fallan, siguen apoyando Los que también apoyan y los que también nos encontramos Son las personalidades del estadio Siempre hay, no importa quién sea Más vacío que esté, no Siempre hay alguien interesante e importante que entrevistar Sí, claro El X y T rodeándose con la gente grande El otro día tuvimos oportunidad el miércoles de entrevistar al patrón Un saludo al patrón, una felicitación por su bebé Patrón, sí, muchas gracias Felicidades Nuevamente en este caso Ya no va a dormir patrón Muy bien, pero bueno, ya no dormía en este caso de estar pensando Van a quedar los Cholos Campeones Pero bueno, la cosa se vuelve diferente Pero una felicitación a toda la familia En este caso del equipo Cholos Squintle Y nos encontramos también a Rey Misterio Su Majestad Rey No, 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 no Su Majestad Rey Estuvimos cheleando No, no, no Contándonos chitos No, no Lo abracé casi casi Le dije Le dije No, hombre Yo lo veía Usted cuando estaba yo chiquito Iba allá en el rancho Estaba flaco Me dijo No, no, no Me dijo Ya me dijiste viejo Le digo No, pues Estamos en la edad de que Estamos pubertos Estaba yo pubertos Estaba yo chamaco Y yo era mi idolazo, ¿no? En el auditorio Todos los viernes Exactamente Entonces Les vamos a compartir Estas entrevistas que tuvimos aquí Con el Patrón y con Rey Misterio Y por ahí otra más Y por ahí Otra más Un saludito Que les va a gustar A la mayoría del sexo masculino Sofrecita Sí Efectivamente Vamos a verlos Cholos Y chelas Estamos aquí con el Patrón Jorge Alberto Hank Gracias A nombre de toda la afición Por este equipo Por estar en primera división La verdad es que Es un sueño que hemos seguido Desde hace 15 años Y solamente nos queda Agradecerle por este gran Esfuerzo que nos está dando En este caso No, muchísimas gracias A todos ustedes La verdad Este El apoyo incondicional Que hemos tenido De toda la gente Este Ahora sí que ha sido Para quitarme el sombrero Siempre, ¿no? Siempre nos han apoyado Desde el primer día Sé que lo van a seguir haciendo En primera división Y pues no me queda más que Agradecerle a todos ustedes Todo el apoyo Definitivamente Muchísimas gracias Por este equipo Muchísimas gracias Aquí al Patrón Un saludo para el programa Entre Cholos y Chelas Así es Un gran saludo Para toda la gente Y muchísimas gracias A ustedes Muchísimas gracias Entre Cholos y Chelas Rey Misterio Muchísimas gracias Gracias por tanta felicidad Que nos ha dado A todos los aficionados En la lucha libre Y esperemos que tengamos Rey Misterio Para mucho tiempo más Primero Dios que sí Sigan apoyando a los Cholos Y no nos quedamos sin nada Así es Venga Cholos Entre Cholos y Chelas Estamos aquí con Jennifer Nuevamente Saludándola ¿Qué te pareció El encuentro entre Cholos Y Monterrey? Muy mal Muy mal Perdimos, ¿no? Sí, pero perdimos bien Vamos con todo Después nos reponemos Todo queda listo Para el día 23 Sábado 23 de julio Empezaremos Contra Monarcas Morelia Así que Adelante Cholos Un saludito Un saludito Para mis amigos Entre Cholos y Chelas Listo Aquí estamos Gente ¿Qué tal? ¿Qué tal esas entrevistas? ¿Qué tal esas personalidades? De primera calidad internacional No se puede más Y exclusiva Exclusiva, ¿no? Como exclusivo Fue el saludo De nuestra amiga Jennifer Para toda la afición Sí, yo no les... Vaya Tenemos gente Viene en este programa Así que Hay que seguir apoyando Hay que seguir creciendo Gente que quiere Que trae ganas Eso es lo bonito Les gusta lo que ve Les agrada Definitivamente Y que la gente Se siente comprometida Con este proyecto No nada más somos El más callejua El servidor del curso Sino que todos Comprometen aquí Todos opinan Todos dan sus opiniones Algunos nos regañan Algunos nos apoyan Pero de eso se trata, ¿no? De que la afición Aquí esté Y como tal afición Tenemos saludos Saludos, ahora sí Tengo saturada Debemos muchos saludos Muchos saludos El primero lo tengo aquí Para Cabañas El buen amigo Cabañas Cabañas Para la Barbie Y el Bubu Tres de los aficionados Salud Más fervientes Y fieles Amigos Del XDT De Entre Choros y Chelas Se ven raros El Cabañas Y el Bubu Pelones Pelones Sin albur Pero bueno Grandes amigos También tenemos un saludo A Manuel Medina De TJ Sports Y todo su equipo Muchas gracias Por el apoyo Seguiremos ahí Trabajando con ustedes Un saludo también A Agustín Hernández Saludos a Oscar Javiercito Pacheco Que está haciendo Su debut En las fuerzas básicas Un desgrachado Más porque fue pretemporada Lo pudo hacer Porque ya en primera Todavía hay que trabajar con él Hay que ver Cómo le hacemos Pero bueno Hay opción Hay opción Todo se puede También un saludo A Eva Talavera Que nos puso aquí Gracias por El comentario También a A Hugo Arat Otra persona ahí De La Perrada Que nos agradece Que hayamos ido A grabarnos una cárcel Saludos 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 a toda La Perrada Que ahí estuvieron con nosotros Saludos Vamos por partes Saludos por cada uno Saludos Saludos a Nancy Y a Jacqueline Que también nos han pedido Muchos y muchos Saludos Constantemente Se te agradece Se te agradece Se te agradece Otro saludo también Es que ya Pero Nancy quiere otro saludo A Frankie Frankie Lion Frankie Lion También estuvo El buen Cisco Nos ha estado apoyando mucho En la página Ariana Fan Y presidente Del club Del Cursi ¿Hay club de Cursi? ¿Un club de Cursi? Se rumora ¿Cuándo fue eso? Se rumora Todavía no firmo el contrato Pero se rumora ¿Son puros hombres? Sí Eso lo explica Eso lo explica todo No puedo entrar yo ahí Bueno Puede ser mi fan Felicidad Ya saben Se hace lo que se puede En fin En fin Sigan platicando Mientras yo busco otros Porque la verdad es que me los pusieron Por todos lados Gaspar Gaspar Sí Andas muy calladito Gaspar Fíjense que sí es cierto Te sientes bien No sé qué le ha pasado a Gaspar De hecho le mandé ahí un mensaje ¿Estás enfermo o algo? Y no No, no, no No le he tenido No, no he tenido respuesta Se me hace muy raro Pero pues esperemos que Siga siendo Es que raro Les afecta Les afecta a unos El ser de primera Salud a Tutocayo Salud a Tutocayo Salud a Saeed El otro Saeed Rodríguez También Lean su blog Ahí en Mediotempo.com En fin Tratamos Tratamos Que hay demasiado De buscar por todos lados Ya se saturó la computadora Máginas Tal es que este Lentium Definitivamente No ayuda No ayuda Háblale a Bill Gates Tírala Tírala Todavía me sirve La verdad Pero Bueno Bueno Ya no encuentro Todos están ahí Va a haber más programas Sí Definitivamente Traten de ponernos Los comments Saludos Y todo eso En el Comment donde yo les pongo Empezamos a grabar Ahí Pónganmelo Porque después Ya se me estaba olvidando Por ejemplo Ahorita Edgar Cervantes Con el JJ Y Alex Vaya Compañeros ahí De fila De sección En la zona 2 De chela Vaya No puedo decir Demás cosas También un saludo A la familia Molina Ah como no La familia Molina Que estuvo ahí Participando En un spot Con nosotros Que se vinieron Sin trabajar Varios No le interesó No importó Y no permiso Ah no Digo Varios Que no estaban Con ellos Aparte Definitivamente Pero faltan los saludos Más importantes Definitivamente A nuestros patrocinadores Oficiales A Nadia A Ailín A Fanny Sin ellas Sin este patrocinio No podríamos estar aquí Definitivamente Ellas son las de la idea Del programa No quiero quedar bien Pero bueno Ahora ahí vamos El punto es que esperamos Que no se nos haya ido Ningún saludo Están la mayoría De los que dijimos Alguno que se nos haya pasado Por ahí Es porque de plano Ya saben Ya no encuentro Venga Ya pueden pasar Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Mándenos en comentarios Fotos Lo que tengan ahí Lo que quieran compartir Ahí con nosotros Definitivamente Recuerden que ya tenemos Un nuevo sitio Ah y también Antes Cuando ripemos un boleto Asegúrense de tener Permiso Antes de participar Escuchaste Ah Eduardito Le desmaté Sin decir No queremos decir nombres Pero empieza con Y terminan con Eduardo le desmaté Lo pueden buscar en el Facebook Se ganó un boletillo Pero bueno Puedes seguir participando Aquí no se trata de No se desperdició Eso tenlo por seguro Pero bueno Vamos a buscar Que la persona que se gane algo Pues que realmente le dé uso Para tratar de que algún otro Pueda ser este No me han dado A ver que revendedores Ganando boletos No, no, no Pues que pasó Bueno en el momento Que se gane un boleto con nosotros Ahí entran Y ya se sale Entras contado con nosotros Definitivamente Fíjate Entrada de lujo A los grandes Que mejor Pues no se diga más Bueno Creo que ha sido suficiente Por el día de hoy Ya en programita de la Vamos a Despedirnos Copa Tijuana La chela se está acabando No ganamos pero Como nos divertimos Como nos divertimos Así que No queda más Más que Despedirnos En este programa Pues ya es Yo creo que ya es De primera Ahora sí Oficialmente Entre Cholos y Chelas De primera Salud Salud Venga ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Deme más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlos ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Deme más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlos ¡Suscríbete al canal!